Candy Candy en Leyenda de África esta increíble historia de Moonlight Girl 86 Y una cosita antes de empezar, muchísimas gracias por estar aquí en estos videos Me apoyan muchísimo, me sirve bastante, sé que son pocas vistas Pero de a poquito en poquito se llena el jarrito Entonces, bueno, quería decirles que La razón por la que mi contenido es tal cual como es, es porque Pues las herramientas, ya me trae, se me lengua la traba Las herramientas que utilizo, pues se sanan a medida de lo posible Yo me he esforzado por cada vez ir avanzando y conseguir cositas para que ustedes puedan estar más cómodas cada vez Si me hace falta un micrófono, eso sí Uno mejor que el que tengo, el que tengo se llama Shure O Shure S-H-E-R-U Creo que se escribe Shure Es que tengo tapada aquí el logo Entonces a mí me gustaría el Blue Yeti O algún otro, pero más potente Entonces, no sé Digo esto no porque esté pidiendo algo, no Digo esto Para que puedan entender por qué no les puedo ofrecer un sonido de mayor calidad Porque a pesar de que yo me esfuerzo y este micrófono es condensador Condensador significa que él me aísla el ruido de cierta manera Y más sin embargo, pues el umbral que tiene y el rango no es tan poderoso Como para, más sin embargo, aislarme todos los ruidos por general Porque la niña pues a veces también me llora o tengo ruidos aquí y cosas otras Pero más sin embargo, pues Por eso siempre utilizo las noches para grabar, por lo general, ¿no? Y eso porque pues las noches pues son como más místicas, ¿no? Son como más especiales Dios mío Yo me siento más cómodo apagando las luces Y mirando aquí las cosas es que yo me imagino toda la historia Y yo disfruto todo lo que pasa en estas historias Yo me las disfruto en lo personal Si no me gustara no lo haría Les doy mi palabra que así es No lo hago ni por compromiso Ni de mala gana Ni porque esté... Nada, porque esté forzado ni nada No, y lo hago porque me gusta Me da curiosidad Me gusta también que escriban bonito Que sean chéveres Por ejemplo, The Moonlight Girl siempre ha escrito como bien A mí se me hace que tiene una manera de componer las historias Muy, muy bien escritas Muy bien narraditas y demás Con su desenlace, con su trama, con su argumento Me gusta, disfruto leer así Yo siempre les he dicho que yo disfruto de leer historias Que están bien escritas Hay otras historias que no sé por qué Pero se me hacen tediosas Y bueno, no digo más porque Pues el ideal es que no se espanten conmigo Pero ustedes saben que yo me inclino más por Albert Por... Por bueno Por cómo son las historias que siempre hacen sobre él ¿No? Si hicieran a Terry con otro tipo de matiz Pero es que la personalidad de él es única Entonces eso sería como Como quitarle el valor agregado Entonces, bueno Ya Muchísimas gracias Y que entiendan por el hecho de Del audio, ¿no? Que una chica me está diciendo Oye, pero súbele más a tu voz Pues no podría gritar tampoco Pero bueno Todo eso a medida de lo posible De poco en poco Ahí vamos más o menos Pues yo no No es por decir más Ya voy a terminar la charla Ya no las molesto más Pero yo no es por Yo por Por contarles algo, ¿no? En algún momento Cuando mi canal estaba Pues digamos En su apogeo En el auge O en lo que sea Yo les dije a las chicas Que si me apoyaban De cierta manera Y nadie me apoyó Entonces Mi apoyo no era para yo Poder estar viviendo la vida alegre Ni nada Simplemente era para poder implementar Mejores herramientas Para traerles a ustedes Un contenido mejor Ese honestamente Era el propósito Y nada más Y ya Entonces ahora sí La chica que me dice Que el audio Que no sé qué Pues voy a hacer mi esfuerzo Voy a tratar de subirle un poquito Al audio Desde el programa Pero eso va a hacer Que el programa Este forzado Y entonces Tampoco Porque se pierde también La gracia Empiezan incluso a aparecer Auras O espectros O sonidos Que no tienen por qué salir Porque se supone Que el ideal Es que esto está oculto Porque en eso Consisten los micrófonos Condensadores Que aíslan Lo que es el ruido Lo modulan De alguna manera Pero voy a subirle Un poquito más Al volumen ¿Listo? Y ahora sí Después de cuatro minutos De intensa charla Voy a hacer Dos capítulos pegados Para que sepan Que no va a quedar cortico Porque dirán Ay no es este mal Es intenso Mira Hablo cuatro minutos Y el capítulo Duró diez minutos Es que si es mejor Dicho Este mal Es impresionante Es que mejor dicho No Entonces este es el capítulo nueve Narrado por Albert Historia de Moonlight Girl 86 Albert y Candy No se imaginaban Lo mucho que llegarían A cambiar sus vidas Después de que él propusiera Y ella aceptara Su invitación de viaje Por una tierra mágica Una historia relatada Desde el punto de vista De los dos Con ustedes Un capítulo más Mil gracias Gracias por escuchar Belén Capítulo nueve Estaba consciente De que no podía Creer a Candy De otra forma Que no fuera En lo fraternal O amistoso Que no debía Que era inmoral Era inmoral Y que aquello Estaba mortificando Pasé días Tratando de grabármelo A fuego en la cabeza Aún sin el éxito adecuado A esas alturas Solo me quedaba El confesarle Mis sentimientos Y empezar Y empezar a trabajar En la manera De deshacer Nuestros lazos legales Tal como ella En medio de nuestra discusión Lo había sugerido O vivir con la tortura Y la duda De que ¿Qué habría pasado De no arriesgarme? No obstante Estaba realmente Contrariado Por su imprudencia Y rebeldía Algo que al tratarlo De lleno No debía sorprenderme Tanto Teniendo en cuenta Que Candy Siempre había sido Revoltosa Por naturaleza Durante toda su vida Pero con todo Su conducta De los últimos días Apartada Silenciosa Misteriosa Esquiva Mintiéndome Respecto a sus actividades Y encima A la defensiva Conmigo Me estaba afectando Tanto Que no podía Siquiera Concentrarme En mis propios asuntos El problema principal Era que Ella Nunca parecía Ver el peligro Detrás de las cosas Antes de actuar Y eso No estaba bien Había terminado Hacia poco La más despiadada Guerra de la historia Por las proporciones Nunca antes vistas A escala mundial Y las secuelas Que estaban Se veían reflejadas Todavía en todos los lados Hasta en el África Subsahariana Donde nos encontrábamos Territorios con escasos recursos Donde partir de ello Con Bueno Llegó la gripe española Devastando gran parte De la población El alto número De mortalidad Y de contagios Para entonces Estaba decreciendo Pero todavía No era un problema Solucionado Y Se estimaba Por la comunidad Científica mundial Que podría tardarse Todavía varios meses E inclusive años Para encontrarse Una cura En los campamentos De la compañía Debido a la bendición divina Hasta entonces No había ocurrido Deseos Uno de esos Ni se habían suscitado Muchos infectados Pero por el temor Que existía Entre los trabajadores Al considerar Que no existía La implementación adecuada Ni el personal de salud Suficiente Para una correcta Atención médica De haber Un rebrote de casos Se convirtió En uno de los principales Factores Que motivaban A las paralizaciones De nuestras fábricas Problema En el que me involucré De lleno Supervisando la situación Y bien llegar Con las debidas Precauciones Que usáramos Durante todo el viaje Por supuesto Y eran también Las normas laborales De protección Exigidas dentro De la empresa Resolviendo al final Que antes de que Se volviera más grave La situación Debíamos contratar Más personal médico Inclusive Desde Europa O Ultramar Por lo que me contacté Vía telegráfica Con colegas Del clan Andri Con el viejo Continente Para que me ayudasen Con la sección Así como en la compra De equipos médicos Especializados Para cada una De las fábricas Previó a hacerlo Y hasta entonces De que arribara El cuerpo De apoyo Se lo oculte A Candy Es cierto Pero no tenía Cargo de conciencia De intuir Certesamente Desde el principio Como actuaría Queriendo de inmediato Pasar a formar Parte del grupo Para ayudar Buscando ser productiva Sin importarle Arriesgar en el transcurso De su propia vida Era por lo tanto Mi deber Protegerla A aplicar Lo que me había jurado Un día Y no pensaba Faltar a esa promesa Pero ella Eso no lo entendía Inclusive por un momento Me apareció Me pareció Que intentó Darme celos En venganza Al comenzar A prestar atención Al descarado Oficial británico Que sin importar Su estado civil Y su familia Se dedicó A andar por allí Cortejándola Pincha desgracia Con lo que me vi En la obligación De detenerlo Dejándole en claro Que no iba a permitir Que la lastimara Y antes de que Intentara hacerlo Tendría que enfrentarse A mí A la manera Que resuelven Los problemas Los hombres Eso sí Se encontrará parte Del quedar expuesto En el escarnio público Ante su familia Y lo más importante De todo Aquella sabandija Que su hoja de vida Se viera manchada Dentro de la organización A la que pertenecía De lo que Por mi propia cuenta Me iba a encargar Si él se atreve A tocarle un pelo A mi Candice White Lo reviento a trompadas Dios mío Lo reviento a trompadas Previo a hacerlo Y hasta antes De arribar al puerto De apoyo Se lo oculté a Candy Candy es cierto Pero no tenía Cargo de conciencia Intuir ciertamente Desde el principio Como actuaría Queriendo de inmediato Pasar a formar parte Del grupo Para ayudar Buscando Ser productiva Sin portarle Arriesgar el transcurso De su propia vida Por lo tanto Mi deber Protegerla A aplicar Lo que me había jurado Un día Y no pensaba Faltar a esa promesa Pero ella No entendía Inclusive Por un momento Me pareció Que intentó Darme celos En venganza Al comenzar A prestarle atención Al descarado Oficial británico Sin importarle Su estado Su estado civil Y su familia Se dedicó A andar Por allí Cortejándola A mi bella Pollita Dios mío Los reviento A trompadas Dios mío Bueno Yo no iba a permitir Que la lastimara Antes de que Intentara hacer Tendría que enfrentarse A mí A la manera Que resuelven Los problemas Los hombres Eso sin contar Aparte Del quedar expuesto Al escarnio público Y ante su familia Lo más importante De todo Para aquella Sabandija Que su hoja de vida Se viera manchada Dentro de la organización A la que pertenecía De que Por mi propia cuenta Se iba a encargar Sonaba cruel Pero Me parecía Un buen precio Por tratar De dañar Un corazón inocente Justificándome En que Solo Un abuso De poder Podía prevenir Y detener Una situación así Es que Lo mejor De mi pequeña Candy Es que yo Amo su inocencia Amo su inocencia Se parece Otaku Sin embargo Nada de aquello Habría sido necesario De ella No tomarla en cuenta Y mostrarse Como un blanco Accesible De conquistar Por lo que Sospeché Que su accionar Se debía A mi prohibición Terminante De que ejerciera Su profesión En aquellos lugares Resolución Que utilizando También mi potestad Tuve que expandir Por precaución A las autoridades Encargadas De la dirección De todas las Sucursales De la compañía De la unión Sudafricana Me estaba volviendo El tipo dictador Lo reconocía Y sin querer serlo Pero funcionaba Como el caso Del joven Casanova Que incomodando Por alguna De las posibles Situaciones Que en su contra Le planteara Acató Cobardemente Y sin miramientos Mi advertencia Mirándome Retirándose Del camino De Candy Y claudicando De lleno En su intención De querer conquistarla Lo cual adiviné No le causó Nada de gracia Por su parte A ella La señalaba Víctima Al descubrir Mi participación Detrás de ello No esperando Que la ahuyentara También A sus pretendientes Hecho que sumado A nuestra Primera gran pelea Nos hizo No dirigirnos La palabra Durante Casi una semana Y la verdad Yo no tenía idea De lo mucho Que pronto Iba a arrepentirme De mi severo Comportamiento Continuará Seguimos En el capítulo 10 Pero antes De continuar Con el capítulo 10 Quiero decir Otra cosita Ya sencillita Pequeñita Ya no me demoro Nada Es que una chica Me dijo Que yo para que Seguía haciendo Que por qué No me tomaba La historia En serio Que yo tenía Que buena voz Que por qué Yo hacía Tanta pendejada Tanta payasada Pero Las chicas Albert Ninguna Me ha puesto Ningún problema Nunca Son las Territanas Las que siempre Me dicen cosas Pero bueno Ella me está Diciendo esto Y Yo le quiero Decir lo siguiente Es que Lo que pasa Es que Yo me entro Mucho en la historia Y cuando hago esto Es un pequeño escape Un pequeñito escape Para romper Romper Como Como esa Como le dijera Como esa carga Como este Explicar A ver Como rompiendo La secuencia ¿Sí? Por ejemplo Si de pronto El tema Es muy serio 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 Hasta cierto punto Aburre La monotonía Aburre Sé que Este tema Tiene altibajos Y está Muy bien Diseñada Por eso Me gusta La historia De Moley Girl Porque Uno no se aburre Porque no es tan plana Ni lineal Tiene sus Sus ondulaciones ¿No? Entonces está bien Argumentada Bien compuesta Y estructurada Lo que siempre digo yo Porque esta chica De verdad ¿Para qué? Pero sabe escribir bien Entonces Esos pequeños Bachecitos Por el camino Pues Ténganme Compasión Ténganme Paciencia Es que A veces se me sale Se me sale la locura Dios mío Y ahora Seguimos con el capítulo 10 Narrado por Candice White Luego de Nuestra discusión Al portarse Albert Tan autoritario Conmigo A cuyas resoluciones Por supuesto Que no hice caso Pidiéndole a Yana En secreto Que me ayudase A conseguir un empleo Referente A nuestra rama Con sus conocidos Que para bendición Si se me dio Creí notar Como su Resentimiento Se tomaba La molestia De hacerle deshacer De sus atenciones Hacia mí A su socio inglés A quien estaba conociendo Porque durante Esa última semana Si había esmerado Envolverse mi amigo Algo que creía En primera instancia Lo había hecho Solo para fastidiarme Puesto que no era Un pecado tener amigos Y no creía Que hasta eso Se atreviera a prohibirme Me percaté de ello Por la actitud nerviosa De este cada vez Que nos encontrábamos Cerca en el campamento Supervisando De todo funcionara bien Y así mismo Por su repentino Modo de echarse Para atrás Un día después De invitarme a salir Sin embargo Luego por mi propia cuenta Descubrí Que mi supuesto pretendiente Lo único que quería Era jugar conmigo Y por ayudar A alejarlo de mí No pude dejar más Que agradecida Una vez más Infinitamente Con Albert Por eso cuando llegó La noche de la última reunión En la ciudad Jardín De Lusaka Quiero Releer otra cosita Quiero entender algo Me percaté Me percaté Me percaté de ello Por la actitud nerviosa De este cada vez Que nos Le encontrábamos Cerca en el campamento Supervisando Que todo funcionara bien Y así mismo Por su repentino Modo de echarse Para atrás Un día después De invitarme a salir Sin embargo Luego por mi propia cuenta Descubrí Que mi supuesto pretendiente Lo único que quería Era jugar conmigo Y por ayudar A alejarlo de mí No pude quejar más Agradecida De una vez más Infinitamente Con Albert Ya saben A quién nos estamos Refiriendo Por eso Para cuando llegó La noche De la última reunión En la ciudad Jardín De Lusaka Donde para entonces Nos encontrábamos Y antes De partir A Bulaguayo Y de allí Johannesburgo Que sería el destino Final a supervisar Y se organizó Un pequeño festejo Junto al edificio De la compañía Con los principales Dirigentes Tanto de parte De los empleadores Como de los trabajadores Debido a lo bien Recibidas las nuevas Medidas Así como también De despedida Para la comitiva Decidí Que era el momento Adecuado Para hacer la entrega Del detallito Basado en la leyenda Que elaborara Con tanta ilusión Para él Durante una De sus madrugadas Y que Me moría de ganas Porque lo tuviera Consigo Para ello Apartada De los demás Esperé Que concluyeran Que concluyeran Las impresionantes Demostraciones De Danza Zulu Y Bosquimanas Que se ejecutaron Como agasajo Para poder acercarme A él Aprovechando entonces Que retiró Por un momento La atención De sus colegas Para acercarla En mí Sorprendido De verme Cuando no imaginaba Que iba a asistir Me acuclillé Hasta quedar En su altura En el tronco Del árbol El árbol Caído De donde se encontraba Sentado Agradeciendo A la vez En mi interior Que los demás Bebiendo Algunos Como estaban Se enfocaban En ese raro También en medio De risas Y bromas En sus cosas Sin tomarnos En cuenta Y de tal modo A la luz De la fogata Detrás de mí Que iluminaba El lugar Y que me permitía Disfrutar De las diferentes Emociones Que su rostro En su rostro Por mi acción Lo coloqué Le coloqué La pulsera Artesana Al alrededor De la muñeca Lo siento Bert Te quiero mucho Por favor No volvamos a pelear Le pedí de corazón Pero antes de que pudiera Contestarme Si quiera agradecerme El vicepresidente Y el secretario De la fábrica matriz En esa ciudad Requirieron de su opinión Sobre algún tema Con lo que Yo fui inevitablemente Dejada de lado Teniendo que Optar por retirarme Al término De algunos minutos Sintiendo que Sobraba allí Por completo No le interesó Albert No No como yo quisiera Ni siquiera Le dio importancia Al obsequio Y Con lo que Me costó Elaborarlo Me repetí Tal manera Durante todo el camino De regreso al hostal Ubicado No muy lejos De allí En una zona Más modernizada Y comercial De la ciudad Pero donde Debía no obstante Andar con cuidado Teniendo en cuenta La hora Más el peligro Pero en esos momentos Tan decepcionada Y dolida Como me encontraba Fue lo último Que me importó Me obligué así A borrarme Falsas ilusiones De la mente Intentando convencerme De que Lo que sentía No era recíproco Que jamás Que jamás podríamos Tener algo Recapacitando En que todos los caminos Estaban cerrados Era imposible Y que lo único Que me quedaba Por lo tanto Era dejarlo de amar Y aparentar frialdad E indiferencia Hasta conseguirlo Hasta conseguirlo Ya en la habitación Que me tocaba Después de muchas lágrimas Derramadas Sobre mi almohada Noté con extrañeza Que la intensidad De todo aquel caos En mi interior Comenzaba a causarme Estragos adicionales Puesto que poco a poco Empecé a sentirme mal Físicamente De verdad Me empezó con fiebre En la madrugada Y para cuando Rayó el alba Ya me encontraba Enferma Por lo que decidí Confinarme ese día Sin salir a ninguna parte Confiando en que Podía ser tan solo Un resfriado Que tuviera por andar Deambulando al frío De la noche Por aquellos Territorios selváticos Sumado a mi majadera De emociones y esperanzas Que posteriormente Terminaran por caer En un rotundo fracaso Ayana pasó a visitarme A media mañana Preocupada en vista De que yo no pudiera Asistir al centro médico Público Donde ahora Laboraba Y ahí Le conté todo Buscando mitigar En algo Mis dolencias Tanto las físicas Como las del alma Continuará Una increíble historia De Moonlight Girl U86 Dios mío Eso fue impresionante Eso fue increíble Y bueno Vamos a ver Quienes son las Albrefans Perdón Un saludo Para Susy Cruzado Un saludo Para Adriana Shui Para la hermosa Mitsue Y bueno Tengo que decir Mitsue es mi amiga Y bueno Así como todas ustedes Adi y Annie Blox Adi y Annie Blox Dinora Inés Marquina Marisela Ramiro Guadalupe Aguirre Guadarrama Cuca Fernández Marcela Aceitón Alarcón Y bueno Estoy completamente Seguro Que la señorita Oliveira O Olveira Un saludo Para ella Y también Para la señorita Elizabeth Dios las bendiga Y bueno Vamos Dios mío Que tal Que me lance Otro capítulo Ya Ja 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 Que tal Si le lanzamos Ya el capítulo Siguiente Ya está Para quienes se quedan Hasta el final Ay no Esteimar Que fue lo que Como fue que Ay Esteimar Pero que fue lo que hiciste Mandaste saludos Antes de tiempo Pues no Mis señoras Todos ustedes Son maravillosas Especiales E irrepetibles Dios me las bendiga Les de mucha salud Vida Fortalezas Esperanzas Motivaciones Y recuerden Que al final De la oscuridad Llega la luz Y nada La vida es hermosa Hay que disfrutar De cada pequeño detalle Y si hay algo Que les guste mucho En la vida Repítanlo Hasta el cansancio Yo sé Lo que les digo Ja ja Capítulo 11 Eso lo voy a hacer Porque es Albert Dios mío Como no Ja ja Reconozco Que Candy Me sorprendió Antes de partir De la región De Rodecia A los territorios Más australes Del continente Cuando todavía Encontrándonos Resentidos Debido a la discusión Que tuviéramos A causa De su comportamiento Del que por cierto No estaba Nada arrepentina Ella no estaba arrepentida Y yo sabía Que continuaba Además Desobedeciendo A mis espaldas Tuvo la valentía De dar el primer paso Para que hiciéramos Las paces Apareciéndose En el agasajo De despedida Y después De las presentaciones De nuestros anfitriones Desarmándome Al ofrecerme disculpas Requiriendo Que las cosas Entre nosotros Volviesen a la normalidad Hacer como antes Petición Que por supuesto No le iba a negar Porque por mi parte Sentía que empezaba Hasta faltar algo De la respiración Sin ella Sin mi candy Sin mi pequeña Solo que entonces Estando rodeado De mi equipo De trabajo Y de mis principales Colegas Del ámbito ejecutivo De nuestras fábricas En esa región Se me solicitó Opinión Respecto a unos Importantes temas De inversiones Y teniendo en cuenta Mi cargo Que yo además Era el invitado De honor allí Sobre todo Mis responsabilidades No pude negarme A participar En la conversación Esperando que ella Pudiera verlo De la misma forma Y comprendiera Tuve que apartarme De ella Por ende Pero diciéndome En mi interior Que solo Postregaría Nuestra plática Para más adelante Esa misma noche Mas cuando Llegó el tiempo De la retirada Y luego De despedirme De los demás Me dispuse Con alegría A buscarla Para aclarar Las cosas Pensando inclusive En pedirle Que nos volviéramos A reunir Para desayunar Desde el día siguiente Solo los dos Con aquella normalidad Tan añorada Que teníamos De costumbre En nuestro sencillo Departamento En Chicago Y que desde Que llegamos A África Debido a mis Múltiples ocupaciones Se me había hecho Imposible retomar Ella ya se había ido No me preocupé mucho Resonando En Que con probabilidad Se había marchado Con Nayala En compañía De quien creí También había asistido A la fiesta Y fue solo Al día siguiente Que cuando me enteré Por algunos De la comitiva Que en realidad Se había aventurado A hacerlo sola Que me enfade Al instante Aún más De lo que estuviera Antes Por su irresponsable Proceder Y no pudiendo Esperar Para regañarle En cuanto le viera Aparecer Decidí postergar La aceptación De sus disculpas Marchándome Al campamento A terminar De ultimar Unos detalles Antes De emprender De nuevo Nuestra marcha Tratando De ahogar Con trabajo El coraje Que sentía Y aquello Y aquello me duró Hasta esa tarde Cuando el arquitecto Del equipo Con quien entonces Estamos en reunión Revisando los planos De la nueva fábrica A construirse En Johannesburgo Reparó en el obsequio Que ella me diera En el cual Yo no había retirado De mi brazo Por apreciarlo tanto Aún en contra De mi enojo Estoy muy enojado Pero no voy a soltar Este detalle Tan hermoso De mi pequeña Oh El símbolo Del amor verdadero Comentó de repente El hombre Y yo no entendí Pura fibra De boabat Un lazo elaborado Del árbol De la vida Y Con suma amor Para el destinatario Esto es una joya De compromiso Se dio la tarea De explicarme Al darse cuenta De mi rostro De confusión Y curiosidad De los demás Algunos americanos O europeos Con todo Consiguió Que en ese mismo instante Quedara en ascuas Eso quiere decir Proferí sin terminar De comprender enteramente Pero intentando Que el profesional Nativo del lugar Profundizara más Respecto al tema Eso quiere decir Que usted es muy afortunado Al tener a alguien Que le ame así ¿Acaso no ha escuchado Todavía en los meses Que lleva viviendo aquí Sobre la leyenda Del árbol Que ata corazones Y sella destinos? El arquitecto Esplayó Y a la vez Me consultó Y entonces Requerí de favor Que me resumiera El contenido De la leyenda Y cuando concluyó Todo lo que pasaba Por mi cabeza Era una mezcla De emociones Y anhelos Parte del querer Conocer como Candy Se había enterado De dicha historia Pero en especial Se encendió en mí La interrogante Sobre su Bueno Sobre si en realidad Me la había entregado Teniendo en cuenta Todo el significado Que esto confería Y yo que debido A su enojo Había evitado Verla esa mañana Recapacitando También mortificado En mi comportamiento Parco Cuando se me acercaba Con su carita De muñeca Entregarme la pulsera La noche anterior Poco me faltó Para levantar La sesión de trabajo Antes de lo previsto O simplemente Abandonarla Antes de que concluyera Según lo planeado Para ir en su búsqueda Ni bien Terminaron Mis ocupaciones Del día Me apresuré Hacia el hostal Pero me llevé Una sorpresa Al no hallar allí A Candy Candy No hace falta Que diga Que llamé a su puerta Previamente Al no recibir respuesta Me angustié Tanto Que fui a pedirle A alguien Del personal De servicio Para que me ayudara A abrir la habitación Favor Que no fue negado Conociendo a ellos Que éramos familiares Supuestamente Sentí entonces Un gran alivio Al comprobar Que Aunque no Se encontraba Sus cosas Todavía Estaban allí Lo que me indicaba Que no había oído Impulsivamente Tal como me encontraría Y si era En sus épocas De colegio Y por fortuna También Mientras me preguntaba Atareado ¿Dónde Podría estar A escondidas De mí? Me topé Con Nataniel Por uno De los pasillos Y quien al verme Cabizbajo Y pensativo No tardó En intuir Y que la andaba Buscando Contándome Si de inmediato Que a Yana ¿Qué había pasado Por allí en la mañana? A Yana había pasado En la mañana Le había llevado Consigo a su casa Para Atenderla Puesto que Se había amanecido Enferma Un escalofrío Me recorrió De súbito La espina vertebral Antes de expandirse Me todo el cuerpo Al oír aquello Y mi mente No pude evitar Imaginar de inmediato Lo peor Corrí de tal manera Sin perder el tiempo Como un poceso Hacia allí Orando en mi interior Para lo que fuera Que tuviera No fuese nada malo Eso recuerden Que estaban En una pandemia Y Albert Se preocupó Por esperar Incluso Obviamente Por no esperar Lo peor Escrita por The Moonlight Girl 86 Les voy a decir Cuántos capítulos Tiene Tiene un epílogo Por lógica Si tiene un epílogo Es porque ya se acabó La historia Más sin embargo Voy a repasar Ah no sí Súper sencillo El epílogo Y a ver Dice fin Sí Uh no El capítulo final Es muy cortico Y estamos en el 11 12 13 14 En el siguiente episodio Les traigo El verdadero final Del capítulo Que sigue El que sigue Y el que sigue Y el epílogo Dios me las bendiga Y nos vemos En el siguiente episodio De esta Increíble historia De William Albert Andry Recuerden Que esas historias Se avivan Gracias a ustedes Que son la comunidad De Candy Que siempre está interesada En saber muchas más historias Sobre todo La comunidad Que ama A Albert Como personaje Y como pareja De Candy Independientemente De ser pareja Como personaje Porque Albert Ustedes saben Que Albert Es maravilloso Ha 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 ha